Me despierto y quiero salir corriendo a donde vos estés Me faltó tu risa, tu paso lento, tus ojos de papel No hay forma de resolver lo que no se plantea Huir siempre es una opción, con o sin amor Es amor, amor, es amor, amor y está a punto de llover Es amor, amor, es amor, amor, mejor vuelvo antes de ayer Por ti es amor Regresé a tu puerta y cayó mi luvio individual Con el cuerpo helado y las manos grises de nuevo llegamos No hay forma de resolver lo que es más grande que yo Huir siempre es una opción, si la vida es para dos Es amor, amor, es amor, amor, cuando llueve individual Es amor, amor, es amor, amor, mejor vuelvo antes de ayer Por si es amor No hay forma de resolver lo que es más grande que yo Huir siempre es una opción, si la vida es para dos Es amor, amor, es amor, amor, cuando llueve individual Es amor, amor, es amor, amor, mejor vuelvo antes de ayer Porque es amor Es amor, amor, es amor, amor, cuando llueve individual Es amor, amor, es amor, amor, mejor vuelvo antes de ayer Porque es amor